Este ha sido su sueño, su más grande sueño. Cuando escuchamos el nombre inicial, realmente para nosotros fue un momento de suma alegría y emoción. ¡Bienvenido a la mano! Lo que me motivó a participar en el concurso de Cable & Wireless Meduca 2009 es que desde chiquitita a mí me ha encantado estar al frente de la gente, estar al frente de una cámara. ¿En dónde está la democracia? Es propicio hacer un llamado a ti, joven, para que desarrolles tus competencias intelectuales, creativas y comunicativas. Él es una niña estudiosa dedicada, buena compañera, una líder estudiantil. Cuando más la necesitas, donde sea, cuando sea y cuando quieras, ella siempre está contigo. Participo en la radio hace como un año aproximadamente con el profesor Vicente Caballero en un programa de opinión y también un programa cultural. Quiero darle las gracias a Dios primeramente a mi familia y a todas las personas que me han apoyado. Mi mamá ha sido mi mayor motivación en la vida. Mi mamá ha sido una persona que para mí y todas mis tías han sido unas héroes. Yo quiero ganar este concurso para que mi mamá se sienta orgullosa. ¡Gracias! Gracias.